Guillermo del Toro es un escritor, productor y director de cine mexicano. A los ocho años comenzó a hacer películas cortas con sus fietes y la cámara de su papá. Desde entonces estudió y trabajó duro para cumplir su sueño de hacer cine. Siempre lleva un cuaderno donde escribe y dibuja las ideas que se le ocurren para sus historias. Le gustan los monstruos y los usa en todas sus películas. Son monstruos especiales que asustan pero que poseen cierta belleza. No todos son malos. Muchos de ellos son buenos y juegan papeles importantes en sus historias. Pero sí cree que puede contar las historias que imagina sobre ellos. Su estilo de hacer cine tiene muchos seguidores y ha ganado muchísimos premios. Con películas independientes y grandes producciones de Hollywood. Además de ser muy talentoso, Guillermo es también generoso. Otorga becas para estudiantes de cine y hace presentaciones especiales de sus películas en las que colecta dinero para los menos afortunados. Guillermo del Toro Inspiración para buenas personas que usan su imaginación y quieren contar historias. Celebra con nosotros el talento latino en el mes de la herencia hispana. Por sí vivis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!